Hola amigos, bendiciones y sean bienvenidos una vez más al canal. Por aquí los saluda Wanda Hernández y hoy quiero compartir con ustedes el video tutorial de la canción Espíritu Santo fluye del grupo Grace. Quiero invitar a todos aquellos que aún no se suscriben a este canal que no piensen, suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones para que ustedes se puedan enterar cada vez que yo publique un nuevo video aquí en el canal. Y claro, si les gusta mi contenido no olviden dejármelo saber en los comentarios y sobre todo darle un me gusta a cada video que ustedes vean. Sin más, vamos inmediatamente con este video tutorial. Esta canción, Espíritu Santo fluye, está en la tonalidad de Mi Mayor y se encuentra en 136 BPMs. Comienza directamente en el coro. Así que los acordes que vamos a usar aquí serían La Mayor, un Si Mayor, Do Sostenido Menor y Sol Sostenido Menor. Bien, les voy a mostrar cómo va el coro. El Espíritu Santo fluye, fluye, fluye Espíritu Santo fluye, fluye Espíritu Santo fluye, fluye Bien, muy, muy sencillo de hacer el coro de esta canción. Luego vamos ya directamente a la parte de la estrofa. En la estrofa, los acordes que usaremos son La Mayor, Si Mayor, Do Sostenido Menor y Sol Sostenido Menor. Bien, entonces la estrofa iría de esta forma. Bien, luego la canción va al precoro. En el precoro, los acordes que usaremos son La Mayor, Fa Sostenido Menor, Do Sostenido Menor y Sol Sostenido Menor. Bien, entonces el precoro va de esta forma. Como paloma, ven, descende Muestra tu poder Muestra tu poder Oh paloma, ven, descende Muestra tu poder Muestra tu poder Bien Luego la canción tiene un instrumental Para volver a la parte de la estrofa. En este instrumental vamos a tocar La Mayor Si Mayor Do Sostenido Menor Y Sol Sostenido Menor Bien, son los mismos acordes que utilizamos en la estrofa y en la intro. Entonces, va esta parte Eso lo hace la guitarra, esta melodía Nosotros solamente haríamos en la base Lo repito Y ahí la canción vuelve a la estrofa Bien, entonces Luego de que hace la estrofa una vez más El precoro, coro Vamos ya a la parte del puente. En esta parte los acordes que usaremos son Fa Sostenido Menor La Mayor Do Sostenido Menor Y luego hacemos un Si Mayor Bien, entonces quedaría de esta forma Recibiréis poder Porque ha llegado aquí El Espíritu El Espíritu El Cielo El Cielo Se Rompió Su Gloria Se Rompió Sobre esta generación Bien, luego entonces vamos al puente 2 Puente 2 los mismos acordes Fa Sostenido Menor La Mayor Do Sostenido Menor Y Si Mayor Bien, entonces el puente 2 va más o menos así Llegó el Espíritu de Dios para bautizar Llegó el león de la tribu de Judá Llegó el Espíritu de Dios sobre mí Llegó, 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 llegó Llegó el Espíritu de Dios para bautizar Llegó el león de la tribu de Judá Llegó el Espíritu de Dios sobre mí Llegó, 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 llegó Bien, luego aquí la canción repite el coro, el puente 1, puente 2 una vez más Entonces luego ellos comienzan a fluir y en ese fluir pues se mantienen los mismos acordes del puente 2 Y es la parte donde ellos dicen llegó y no se va a ir Y lo mismo, fa sostenido menor, la mayor, do sostenido menor, si mayor Y suena de esta forma Bien, ahí ellos van fluyendo en esa parte y realmente eso sería toda la estructura y todo lo que lleva esta canción Amigos, espero de verdad que este video les ayude a aprender a tocar esta canción Que lo puedan hacer Déjenme saber en los comentarios si les gustan estos videos tutoriales Déjenme saber también sus sugerencias de nuevo contenido o videos tutoriales que ustedes quieran ver aquí en el canal Sin más, les mando un fuerte abrazo, los bendigo Y nos vemos muy muy pronto en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!